La nena te pone loca cuando suena a mi no te digo Zumba, que zumba, que zumba, nago La nena te pone loca cuando suena a mi no te digo Zumba, que zumba, que zumba, nago La nena te pone loca, Zumba, que zumba, nago Zumba, que zumba, nago Zumba, que zumba, nago ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!